¿Qué pasa con el pez remo en sus costas? Sorprendidos quedaron los habitantes de Arica luego de que pescadores de la zona capturaran un pez remo en sus costas. El director de la Red Geoscientífica de Chile, Cristóbal Muñoz, comentó que el avistamiento de esta especie es bastante raro. En la cultura ancestral de Japón, la presencia del pez remo en las superficies costeras se asocia a la ocurrencia de catástrofes como terremotos, tormentas y tsunamis. Sobre esta creencia, Muñoz puntualizó que ha habido coincidencias tras la aparición de esta especie en distintos países. El 11 de junio en México se hace avistamiento del pez remo y 10 días después, coincidentemente, ocurre un terremoto de 7,5, explicó el científico. Además, habló de un hecho parecido en Alaska. Sobre este punto, indicó que recordemos que estas zonas se encuentran en el cinturón de fuego, por lo que son zonas susceptibles a terremotos. Sin embargo, el experto remarcó que los datos científicos han revelado que hasta el momento los terremotos no se pueden predecir. Luego de una larga espera, desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio NASA compartieron la primera imagen oficial captada desde el telescopio James Webb, entregando una nueva visión del espacio, lo que constituye un hito en la historia del descubrimiento espacial. Pese a que ya se han viralizado otras fotografías captadas por el telescopio, todas fueron parte de su fase de pruebas y ajuste de los instrumentos. De ahí viene la importancia de la publicación que hacen desde Estados Unidos. El telescopio James Webb fue puesto en órbita a finales de 2021. Bajo el marco de un acto oficial en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden mostró el pequeño adelanto de los documentos oficiales, calificando la imagen como la más profunda y nítida jamás capturada del universo primitivo. Muestra galaxias que alguna vez fueron invisibles para nosotros. La popularidad de WhatsApp no se detiene. La aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Meta, antes Facebook Inc., es líder en el mercado de las telecomunicaciones. WhatsApp Web también goza de varias herramientas, siendo una de las más recientes la creación de los populares stickers desde el computador. Los stickers han ganado una enorme popularidad con memes e imágenes más que divertidas. Para hacerlos desde tu equipo de escritorio, actualiza WhatsApp desde tu celular para que la versión de escritorio tenga las últimas funciones disponibles. Luego, abre WhatsApp Web en el navegador de tu preferencia en tu computador. Después, inicia sesión en tu cuenta y abre el chat que prefieras. Allí verás el ícono que tiene un clip al lado de la barra de escritura de mensajes. Verás varias opciones, pero seleccionarás la que dice sticker. Se ve como una pegatina dentro de un círculo azul. De esa manera, encontrarás el examinador de archivos de tu computador. Así podrás elegir la imagen que convertirás en sticker. Esto te permitirá recortar, modificar o editar el sticker a tu gusto en el popular servicio de mensajería. Cuando lo envíes, ya quedará guardado automáticamente en tu colección de stickers de WhatsApp también para la versión web.